Ese barco de vela tan bonita que vemos ahí al fondo es el barco que ha estado haciendo pues una... ...unas navegaciones maridadas con una gastronomía exquisita... ...toda iniciativa del restaurante Nueva Cascara. Y hoy es el cuarto aniversario y vamos ahí a celebrarlo. Durante todo el verano han sido muchos los eventos que hemos estado viviendo junto al restaurante... ...Nueva Cascara regentado por el director, gerente y que nos ha ofrecido una cantidad de cosas increíbles e inolvidables... ...como actuaciones musicales y lo más destacado ha sido este año por primera vez... ...esta iniciativa de navegar junto con la gastronomía en este barco de vela tan espectacular. Y aquí bueno se ha maridado pues un mini 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 crucero que ha sido precioso. Vamos a intentar hablar con Eva para que me diga cuál ha sido esta trayectoria desde que él cogiera Nueva Cascara... ...que son cuatro años. Y también vamos a hablar de la gastronomía y vamos a hablar de qué menú es el que ha preparado para este día. Hablamos con el señor Eva, gerente del restaurante Nueva Cascara. Durante esos cuatro años que hoy bueno se embarca yo creo que de la última ya del verano para cerrar la temporada del barco ¿no? ...porque ha sido muy bonito, inolvidable estos cruceros. Sí, va a ser el último y un día muy muy especial. Es una travesía además maridada con la mejor de la gastronomía estrella Michelin del señor Eva. ¿Qué has preparado para este mini crucero, esta travesía? Un menú de doce platos, doce platos, picantón, tartaleta de langostinos, muchísimos platos. Intentamos poner esta calidad que tenemos en Nueva Cascara, hoy servimos en el barco en Puerto Banús. Hoy es un día muy especial porque ya quizás se termina la temporada, luego empieza mal tiempo y el barco pues ya se queda anclado. Pero sí que va a haber una gran fiesta en el restaurante Nueva Cascara de aniversario por todo lo grande ¿no Eva? El día veinticinco, sí, en el restaurante. Hoy aquí en Puerto Banús, pero el día veinticinco en el restaurante. Pero hoy en Puerto Banús tiene mucha suerte, hace una noche perfecta y vamos a salir cuatro horas en el mar. ¡Qué bonito! Bueno, pues nosotros vamos también a embarcar y vamos a vivir esta experiencia para podérsela contar nuestros telespectadores. Pues gracias Eva, enhorabuena por esos cuatro años, de verdad felicidades, que todo lo que hace es mágico. Gracias. ¡Gracias! En la mar yo me encontraba, en una tarde serena. En la mar yo me encontraba, en una tarde serena. Mientras la brisa cantaba, allí calmaba mi pena. Mientras la brisa cantaba, allí calmaba mi pena. En la mar, en la mar, mi pena pude calmar. En la mar, en la mar, mi pena pude calmar. Luego me acerqué a la playa, le cantaba soledad. Luego me acerqué a la playa, le cantaba soledad. de alegría me mote de ti. De alegría me desmayaba, de alegría me desmayaba, aquí ya acabé la playa, le cantaba molerde. En la mar, en la mar, mi pena pude calmar. En la mar yo me encontraba en una tarde serena En la mar yo me encontraba en una tarde serena Mientras la brisa cantaba allí calmaba mi pena Mientras la brisa cantaba allí calmaba mi pena En la mar, en la mar mi pena pude calmar En la mar, en la mar mi pena pude calmar En la mar, en la mar, en la mar ¡Gracias!